¿Hay gente de Ocaña acá? Si hay gente de Ocaña, bienvenidos. Si hay gente de Aguachica, Cesar, mi tierra, bienvenidos. Pero con el respeto de Ocaña y de Aguachica, esta noche manda la gente de Río de Oro. No hay más. Río de Oro manda esta bendita noche acá. Así que un fuerte aplauso para los rioleros y las rioleras de corazón fuerte. Para mi querido Arturo. Arturito, está grabando para un poco de gente que no pudo venir y nos está viendo. Así que toda la gente, por favor, me suba la mano y me saluda esa cámara. Suba, 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 suba. Y esta canción va para la gente que no vino a bailar. Para la gente que vino, como dicen en Nucaralonga, vino a jartar. ¿Qué dice? Para el señor alcalde, su esposa y su familia. Y la verdad es que vino el camino, como el bebé. Dice. Se me ha muerto el corazón en esta vez. Sabía que me mataría esta ilusión. Por quererte volver buena. Ser dueño de mis penas. El amor de Hijo en Hielo. Abrapado por amarte. Y el pecado de abogarte. Y me dejas quedando. Y el miedo. Me deja tu sufrir en ti, mi venta. Me dice que te ocurre en tu paréntesis. Ay, yo pienso que eres tú, mi gran amor. Mi gran amor es el que existe. No me pude quitarme las necesidades. No me pude. No me pude, no me pude. Ay, yo he visto que me dejara el perdedor. Al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Cuando mal de mi entregarte me entregué en su condición. Fui tan solo por ilusión que en tu vida se entregó. He perdido la verdad y en que pensaba que sentía vencedor. ¡Duro! Y el pecado de mi beso no lo rincuente. Y el amor de la verdad. Y la voz va a mirar. Y el fin de tu. Te aburriste de quererme, de cansarte, de adorarme. Y ahora me dejas creciendo en tu paréntesis. Y el miedo. Y el miedo. Que venga con tu piel y mi herida. Y el miedo a que te muerdo por él. Ay, yo pienso que eres tú mi gran amor. No, no, no. Sin llorar. Tú viniste a traerme una manilla, ¿sí? Entonces no puedes llorar. Quiero que me le regalen una bulla a esta muñeca fuerte. Regálame la manilla, no me la voy a quitar nunca. Ojalá, espero que todas las niñas y todos los niños de Riodoro sean como ella. ¿Sí son como ella? Que vivan los corazones inocentes, que no ha dañado ni la política ni nadie. ¡Armí! ¡Qué tristeza! ¡Ay! Como tú eres tú mi gran amor. Yo mismo he cultivado mi herida. Yo mismo me te quedaré perdedor. Al querer te cambia, pero tú solo juegas. ¡Me agarró! ¡Ay! Con el amor. Que vivas tú, mi amor, Ignacia. Que Dios bendiga a ti en el Riodoro.